El sábado, 11 de noviembre, si es eso, este sábado ya, sábado 11 de noviembre a las 9 en el auditorio de la Casa de Cultura de Buya. Usted está guapo el auditorio ese, ¿no? El auditorio de Buya. Y encima, presentado por Alberto Molina, y luego juego de improvisación con Lauri Bermeje. Pues me voy para allá, me voy para allá. Sábado a las 9 en Buya, tío. El auditorio, la Casa de Cultura. Voy para allá, estoy guapo, tiene que estar guapísimo eso, tío. No, gente de Buya y alrededores, resulta que aquí mi amiga Paqui del Centro Óptico, mira lo que nos dice. Este sábado para ver al notario. A las 9 de la noche, ¿vale? ¿Te vas a preparar un chiste? No. Ya lo sabéis, Centro Óptico de Buya apoyando aquí al notario. ¡Vamos para allá! Y también tenemos aquí Sacha Sport. Aquí en Sacha, tenemos también otra amiga que también dice que va a venir a verme. ¡Nena! ¡Hola notario! ¿Cómo está tiempo sin verte? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Nos vemos el sábado a las 9 en Casa de Cultura, ¿no? ¡Olé! El sábado a las 9, claro que sí. Va a venir, ¿verdad? Lo empezaremos, por supuesto. ¿Pero te vas a preparar un chiste? Hombre, eso ya es cosa tuya. ¿Sabes tú que tú tienes actitud para prepararte un chiste? Algo haremos, algo haremos. Algo haremos, pues muchas gracias. Bueno, pues deciros que aquí también desde Sacha Sport me apoyan este sábado. ¿Qué cositas tienes aquí, no, nena? No, ya no ha que entrar el frío, hay que prepararse. Venga, veniros para acá que tiene unos ofertones. Es más, si decís que venís de parte de Diego el Notario... Nos vemos un descuentillo, claro que sí. Ah, sí, sí, así, sí. Nos vemos el sábado. Hasta el sábado. ¡Hala, qué buena gente ahí en Bullas! Mira qué ropica más bonita tiene aquí la Ana de la tienda Sueños, ¿eh? Para críos pequeños, bueno, y para gente más mayor. Pues nada, Ana, ¿qué dices? ¿Te viene este sábado? Claro que sí, que me voy contigo. El sábado a las 9 en la Casa de la Cultura. ¡Olé! Esa es la actitud, madre mía, qué actitud tiene esta gente de Bullas. Pues nena, nos vemos allí. Ah, y otra cosa, si queréis ropica de crío y más de bebé y de más mayor, si venía aquí diciendo de parte de Diego el Notario, le hace un descuento. ¡Hombre, y tanto que se lo hacemos! Solo con decir tu nombre. Estamos tirando esto, vamos, ya los precios esto es... Bueno, pues Ana, nada, nos vemos el sábado, gracias. Venga, nos vemos. Adiós. ¡Ay, mía, qué tienda más guapa! Mocosines. Para todos los mocosines estos. Mira, mira, mira. Nada, que dices que también se viene. ¡Hola, Ana! ¡Hola, Dario! ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, ¿tú vienes el sábado también? Hombre, por supuesto, allí estaremos. Un ratico de risa. Este sábado a las nueve, pues mira, desde Mocosines también. Pero espera, espera, espera. Muchas risas, muchas risas. No, no hay que vender. A ver, si alguien viene aquí, de parte mía... Mira qué ropica más guapa. ¿Le haces un descuento? Claro. Venga, reír. Tanta risa, tanta risa. Tanta risa que he trabajado un poco más, Ana. ¡Gandula! Bueno, pues nada, lo he dicho. Que el sábado nos vemos a las nueve ahí. Todos voy ahí acompañándome ahí al humor. ¡Ole! Adiós. Adiós. Trone Sport. Ahora que me he hecho yo running, ¿eh? Ahora que me he hecho running para salir a correr. Está guapa esta tienda. Hola, María. Hola, Notario. Mira que parece ser que ella también va a venir a vernos. Hombre, claro, el sábado estamos allí. ¿Te vienes el sábado? Sí. Así es que al final me voy a venir a vivir a Buya. Bueno, pues sí, pero a ver si alguien quiere venir a comprar aquí a Trone Sport alguna cosita. Y si le dicen que va de parte mía, ¿le va a hacer un descuento? Claro. ¿También? También. Madre mía. O sea, que ahora ya os venís conmigo de running. Ahora de running conmigo. Nena, nos vemos allí. Voy para allá. Adiós. Adiós. Qué bien huele aquí la vige. Mi aroma. Bueno, pues nada. Amelia. Dime, Notario. Qué bien huele. Es que te vienes tú este sábado también a verme. Hombre, claro que sí. ¿Pero me vas a traer perfume? Tres. Tres. ¡Ole! Bueno, pues nada, que también aquí desde la tienda de Mi Aroma. Es Mi Aroma. Que van a venir también ahí para que volamos bien. Para luego cuando nos echamos fotitos al final de la función es que volamos bien. Nena, pues nos vemos allí. Muy bien. Venga, me voy para allá. Mmm, mi aroma. Bueno, pues nada, también aquí me he colado. Aquí en Iberdrola. Y resulta que, pues mira por dónde. Tenemos aquí a Maricharo. Hola. Tenemos a Paqui. Y a Teo. Hola, hola. Que lo he pillado también aquí y me ha dicho, muchachos, muchachos, que voy sin arreglar. No pasa nada, hombre, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, vosotros también venís. Iberdrola va a estar también ahí conmigo este sábado. Sí. Sí. Y hay una sorpresa. Hay una sorpresa. ¿Vale? Pues nada. A ti te da tiempo para arreglarte para venir. Claro, claro. Yo primero allí. Yo primero, sí. Bueno, pues hasta con el Teo. Hasta con el Teo contamos. Así que, pues nada. Otra cosa. Si viene alguien aquí de parte mía, le hacemos un descuento. Venga, claro. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Hola, señores. Vamos, ahora mismo vamos a ir bajando la factura de la luz, ¿vale? Pero de momento nos vamos de risa. Venga, hasta luego, señores. Adiós. Bueno, y también, claro, porque claro, aquí tanta risa, tanta risa. Aquí, a ver quién asegura esto. Pues resulta que estoy aquí con los de Serviseguros, ¿sabes? Que me han dicho, pasa, Natal. Y tenemos aquí a Laura y a Cristóbal, ni más ni menos. Hola, Natario. ¿Qué dices? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces que no estás en la Casa de la Cultura? Pues voy para allá, ya. Voy para allá, pero es que me han dicho, tú imagínate una panzarra y ahí, no sé si estamos seguros. ¿Aquí me aseguráis algo? Aquí te aseguramos lo que quieras. ¿Sí? Y en el coche, en el seguro de los muertos, ya está. ¿Todo? Todo te lo aseguro. Y si, hostia, claro, si nos morimos, si me muere uno de risa. Ahora mismo. ¡Ja, ja! ¡Pum! También. Resuelto. Pues nada, y si viene alguien aquí de parte mía, le hacéis un descuento. Hombre, por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. Bueno, pues nada, ya sabéis, señores, aquí estamos asegurados. Así que venga, vamos a empezar a reírnos. Ahora, voy para allá, nos vemos allí. Ahora, Laura, deja ya de trabajar. Deja ya de trabajar, Laura, vamos a reírnos un rato. Nada, aquí estoy también en Bullprint. Porque como me he quedado sin carteles, llevo todo el día aquí en Bulla sin carteles, pues me han dicho, acércate, acércate a Bullprint, que tiene unos precios en el tema de la publicidad. Y aquí está Juan Manuel. ¡Aló! ¡Aquí es mi Juan Manuel! ¡Ahí está el tío! Oye, va a venir el sábado a verme. Por supuesto, no falta la cita, ¿eh? El sábado. Impresionante homólogo este sábado. Eso, pues, vale, pero vamos a ver, pero yo necesito... Este solo quiere reírse, este no quiere trabajar. Vamos, Juan Manuel, yo necesito que me des un buen precio tú de carteles, de publicidad. ¿Tienes buenos precios? Yo soy tú 50 euros. Ya estamos, ya estamos. ¿Ves otro mentalista? Un, dos, tres, duerme. ¡Pum! Que no, tío. Vamos, vamos a hacer una cosa, Juan Manuel. Si viene gente aquí a Bullprint para los temas suyos, pues, de las bodas, de esto, de publicidad, de flyers, de tarjetas, y vienen en mi nombre de parte de Diego el Notario, ¿le da un descuento? ¿Qué descuento? ¿Se los regalan? ¿Le da un descuento? Sí. ¿Sí? Exacto. Señores, aprovecharos. Juan Manuel, nos vemos allí, que voy para allá. No vemos allí. Aprovecharos, aprovecharos, que os va a dar descuento. Que no sea bla, bla, bla. Me quedan bien, ¿verdad? Centro óptico Belsaer. Mira. Menuda que afica tiene aquí la Isabel. ¡Oye, Isabel! Dime, Matario. Pues, mira, que nada, que te va a venir a un ratito ahí a reírte. Hombre, pues, claro. ¿Está bien? Hace falta reírnos, claro. Hace falta reírnos, ¿eh? Vale, pero vamos a trabajar un poco. Vamos a trabajar un poco. Si viene alguien de parte del notario, ¿le da un descuento? Por supuesto, siempre. ¿Sí? Sí. ¡Wow, perfecto! Bueno, pues voy para allá, que tengo que trabajar yo ahora, ¿vale? De acuerdo. Venga. ¡Mira, qué gafas tiene aquí la Isabel! Menudas gafas. Nada, que voy para allá, voy a trabajar. Ya está bien. Bueno, claro. Venga, ponés carteles. Venga, ponés carteles. Pues he tenido que comprar fiso. ¿Dónde? En la librería Las Nubes, de la Emilia. ¡Hola, Emilia! Hola, notario. Oye, va a venir el sábado, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pues está aquí al laico, está aquí al lado. Oye, que me han dicho que dice, lleva cuidado ahí en la librería de la Emilia, porque es que me parece que hay una secta y todo. Digo, ¿sí? Y he entrado y de repente, mira. Alabaré, 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 alabaré. Oye, ya está, ya está, que nos vemos. Nos vemos ahí en el monólogo, ¿vale? Venga, vale, dejaremos, si no dejan escaparnos de la secta. De la secta, de la secta. De que nos vemos ahí. De la secta, no de la cuarta. Traeros, traeros la guitarrica, que ya habrá la que voy a liar yo. Bueno, Emilia, que muchas gracias. Que voy para allá ya, ¿vale? Que me faltan ya solo dos carteles y empiezo, que empiezo ya a trabajar. Venga, suerte. Adiós, guapa. Vamos para allá. Madre mía, a mí ya, mira, se me ha hecho ya de noche y todo. Todo el día andando por aquí. Pero puedo más, parece que he hecho el Camino Santiago. Mira, calzado, calzado Juanjo. Vamos a ver, esta mujer, si tiene algo para mis pies. Hola, Ascensión. Hola, Notario, ¿qué? ¿Cómo llevas los pies? Madre mía, los pies. Pues llevo los pies, pero si es que no puedo más. Sácame unos zapaticos cómodos, hija mía. Que parece que he hecho el Camino Santiago yo solo, ¿sabes? Y de vuelta. Y la díme el número. Un 44, oye, te va a venir a verme ahí. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Ole, pues sácame, sacamos un 44, que es que tengo que irme ya, ya enseguida, ¿sabes? Porque es que está la gente esperando y quiero salir ya a haceros el humor. Bueno, pues nada, otra cosica, Ascensión. Si viene gente de parte mía aquí, tú le haces un descuento en algunos zapaticos. ¿Por qué? Pues depende. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a cerrar la tienda, pero espera, espera, es que hay gente que tiene aquí, ahora mismo aquí, aquí, estar aquí en la Casa Cultural con el móvil que no sé, vos solo le dais un descuento y si se le rompe, sí, sí, venga, pues cierra que nos vamos, venga, vámonos, vámonos, venga, cerrado, vámonos, venga, vámonos ya, reírnos un rato, estáis todo el día trabajando, venga, cepillete, el fray, el salva y defonjado. Madre mía, pero yo mira qué pelos llevo, está aquí el Miguel, peluquero, menos mal, menos mal, es que, hola, Miguel. ¿Cómo estás, Dario? Tío. Ven aquí, muchachos, ve a que el pelo te va. Mira qué pelos llevo, es que, menos mal. ¿Qué te paseamos? Nos mal, Miguel, mira qué pelos, que vemos que empezamos, está la gente ahí esperando, digo, chico, mierda, 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 qué pelos. Oye, que te vienes para allá, ¿no? Claro. Vale, pues, nada, que, así, sí, ahí, ahí, aquí te quito un poquico de flequillo, flequillo un poquico. Nada, Miguel, escucha, que si viene alguien de parte mía, le haces algún descuento y todo, ¿no? Claro, claro. ¿Sí? Madre mía, menos mal. Si el notario da fe. Ay, 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 pues nada, ay, ay, no me quites tampoco mucho. Sí, es Miguel, ahí, ahí es Miguel, ahí es Miguel. Bueno, Miguel, que me, sí, ahora me he echado un poquico de, mira, que me voy para allá, que me está la gente esperando, ¿vale? Venga, nos vemos. Gracias, menos mal. ¿Qué manos tiene el Miguel? Vamos para allá, Miguel, venga. Madre mía, yo es que ya, es que no llego, mira, y mira que está, si está ahí al lado, es que no llego, eh, mira. La tienda de la maruja. Vamos a ver la marujica que me dice. Hola, maruja. Hola, notario, ¿qué? ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues nada, nena, que llevo aquí todo el día, todo el día entero ese macho de noche y empezamos ya, te va a venir, ¿no? Hombre, cierro y me voy contigo ahora mismo. Cierra y te viene, digo, vete, yo, 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 es que, a este ritmo ya, a, rupica de crío. No, yo este ritmo, si sigo aquí en Boya, al final voy a tener un crío y todo, ¿eh? Si llevo aquí ya, madre mía, parece que vine, parece que he hecho la mili aquí. Bueno, nena, si, 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 si alguien viene de parte mía, le da un descuento. Hombre, por supuesto. Sí. Hombre. Si es que la maruja, la maruja. Bueno, nena, pues cierra que vamos para allá, venga. Venga. Venga, que empezamos, que empezamos, venga, que empezamos. Nada, que sigo haciendo paradas, que llego ya, que ya estoy aquí. Pero claro, he visto aquí a la gente pintando aquí en el salón de creativa, creativa. Y tenemos aquí a la Esperanza. Hola, Esperanza. Hola, notario, ¿qué es? Pues nada, muchacha, que empiezo ya y os he visto que estáis terminando aquí de pintar. Vamos a venir ya. Olé, qué artistas. Mamá, ya, que es un artista. Qué artistas. Entonces, nada, ¿te vienes? Sí, sí. Vamos a cerrar ya. Cerramos y los demás también, vaya, vení a verme, ¿no? Claro, sí. Claro, todo el día pintando, todo el día pintando. Vamos a reírnos un ratico. Vamos a reírnos. Bueno, pues nada, que la Esperanza y su gente también se vienen. Sí, la Esperanza. Así que venga, que vamos para allá. Esperanza, venga, vámonos. Vámonos, venga, vámonos, vámonos, venga. Hola, buenos días a todos. Soy el Caracoles. Este sábado, nuestro amigo Diego el Notario actúa en la Casa de la Cultura a las 9 de la noche. No perdonemos que las risas son seguras. Ah, por cierto, Diego, nos tomamos aquí una cebrecita en el Caracoles. Van Marisquería el Caracoles, no en otro sitio. Chao, adiós. Hola, ¿qué tal? Oye, que es que este vídeo es solo para una cosa, solo para una cosa, para mi amigo el Notario que viene aquí a actuar a Bulla, vamos, y tengo que, yo no voy a estar porque tengo actuación y yo trabajo, si no, estaría el primero encima del escenario. Así que os invito a todos el sábado a las 9 a que vayáis a verlo porque no tiene desperdicio, es un cómico de lujo, vamos, y os vais a reír porque es campechano y es, vamos, alucinante. Y estoy aquí con más gente que, oye, vais a ir vosotros a ver al Notario o qué. A las 9 el sábado en la Casa de Cultura, eh, no os lo perdáis porque luego os lo van a contar y van a decir, ¿por qué no fui yo? ¿Por qué no fui yo? De todas maneras, parece que también van a hacer mañana o pasado, días antes van a hacer algún sorteo también en la radio, así que estén atentos. Bueno, nos despedimos y nos vemos el sábado allí a las 9 en la Casa de Cultura. Hasta luego, adiós. Madre mía, parecía que no llegaría este momento. Llevo una semana entera, ya, 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 una semana. Así que conozco ya, vamos, todos los comercios de aquí de Bullas, pero bueno, venga, voy para adentro, que está todo el mundo ahí, sé que estáis ahí esperando, que queráis alegría, pues vamos para adentro, copón. Gracias. 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 Gracias.